Mi mamá adora su casa, pero ya necesita una arregladita. Le voy a mandar un giro telegráfico por Western Union. En Telecom Telégrafos, nuestro giro, sí es el envío de dinero a cualquier parte del país con más de 3.000 mensajeros. Yo mando giros de Telecom Telégrafos porque son los únicos que se los llevan hasta allá. ¡Qué atrevo! ¡Ahora que ya llegaron las lluvias! Y además me regalan un mensaje de 10 palabras. Y me la dejan bien bonita porque vienen mis muchachos. Por eso el giro es mi gallo.